En sus declaraciones, el abogado Eduardo León y Pilar Guzmán aseguraron que fueron presionados por Gabriela Zapata para mantener la versión del niño y que León no era el abogado cuando se dio el caso de este menor. En sus declaraciones ante el Ministerio Público, el abogado Eduardo León y la supuesta tía de Gabriela Zapata, Pilar Guzmán, se lavaron las manos acusando a otras personas dentro del proceso. León dijo que el abogado Willy Sánchez Peña fue el primero en hablar de la existencia del niño y que él estaba de viaje en la ciudad de Abruro. Lo rescatable de la declaración del abogado León es que él señala haber estado en la ciudad de Abruro el día que se presentó al niño y además él señala que el que conoce bien todos estos aspectos de hecho es el abogado Sánchez Peña. Por su parte, Pilar Guzmán aseguró que todas las declaraciones que realizó con relación al niño fueron bajo presión de Gabriela Zapata. Las cosas que ella ha advertido a los medios de prensa ha sido precisamente porque la señora Gabriela Zapata la habría estado presionando para que ella señale estas circunstancias. A la fecha ella duda, o sea, tiene una duda de que el niño que tuvo en brazos sea hijo del señor presidente del Estado y de la señora Gabriela Zapata. Esta tarde ambos aprendidos serán imputados por los delitos relacionados a trato y tráfico de personas, asociación delictuosa y otros.